Lo que me llevo a este entrenamiento es la parte comunicacional, he aprendido muchísimo porque detecté que tengo muchos problemas para comunicarme, tanto en mi vida personal, mi vida profesional, con mi familia, amigos, jefes, entonces aquí he detectado muchas técnicas que me van a ayudar a mejorar todos estos aspectos en mi vida, me llevo muchas enseñanzas que quiero no solamente tenerlas para mí, sino que también compartirlas con la gente que amo, porque esto sé que me va a ayudar a mí y a todos los que me rodean y que esto siga de largo, entonces estoy muy agradecido por eso, porque he recibido una enseñanza muy, muy importante en mi vida.